Con cabezas nucleares irpersónicas, está pensado para evadir el escudo y el sistema de misiles de crucero de Estados Unidos. Quien piense que la vieja doctrina de la destrucción mutua asegurada es cosa del pasado anda muy equivocado. Todo comenzó de nuevo cuando, en el 2001, George Bush se retiró del Tratado ABM de reducción de misiles, firmado con la Unión Soviética en 1972. Ahora, Rusia acaba de presentar, difundiendo imágenes por primera vez, el misil balístico intercontinental ICBM más poderoso del mundo, con una capacidad destructiva de 40 megatones, es decir, 2000 veces la bomba de Hiroshima . Su nombre oficial es MS-28 Sarmat, pero ya es conocido como Satán 2 en la terminología de la OTAN, que asimismo es utilizada por medios rusos en inglés. El pasado mayo, la agencia rusa Spatnik lo presentó como capaz de destruir un territorio, del tamaño de Texas o Francia. Según la web rusa Prava, RU, el Satán 2 entrará en producción y será desplegado en el 2018, al parecer, dos años antes de lo previsto, y sustituirá al RS-36M-SS-18 Satán, en la terminología OTAN, un modelo que data de los años 70-80 y al que le toca ser sustituido debido al desarrollo del escudo antimisiles estadounidense, un sistema parte del cual se aloja en la base española de ROTA. Al parecer, la mayoría de los Satán, que en su día fueron los ICBM más potentes, han sido ya retirados, mientras que el Centro Estatal de Diseño de Cohetes McKay empezó a trabajar en el nuevo misil en el 2010, en respuesta al desarrollo del escudo norteamericano. Además del escudo antimisiles, otra preocupación para las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia es la doctrina estadounidense llamada PROM, Global Strike, PGS o Ataque Global Rápido, consistente en el lanzamiento casi simultáneo de misiles de crucero no nucleares tanto desde tierra como desde el mar o el aire, hasta más de 4000 según cálculos rusos.